Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en un live de Mortal Kombat, jugando como Erron Black Me lo han elegido ustedes, ay Pues nada, aquí lo tienen Campo de entrenamiento, no, chiquito, no, mierda Esta si Ay Tch, 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 estate quieto, no me empieces con las katanas No me empieces con las katanas, que me lo estoy viendo ya, eh, no me empieces con las katanas Bueno, jugador con el que, la verdad, no sé jugar mucho Y, ¿por qué llevo entonces el fusil de asarto? Oh Porque, si me encuentro algún spamerillo, demasiado, demasiado spamerillo, pues ya saben, voy a jugar a lo mismo que él, ¿vale? Así que nada, bueno Plaf, plaf Oh, tío Joder, ralentizaciones, que no las notan, ¿verdad? ¿Verdad que no las notan? Joder, ¿quién dice que Cuando en este juego se va ralentizado no se nota? ¿Quién lo dice? Que lo mato Anda, ya, hombre Ta, 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 ta Oh Oh, oh, qué buena, qué buena Joder, qué buena, qué combazo, ¿no? Me ha hecho, ¿no? Y no ha gastado una barra, me parece Jolín No, no quiero, no quiero Es que, es que Todas las combinaciones del angelito este Me acaba por salir eso No te me pongas tonto Es decir, no te pongas a tirar cositas Que yo es verdad, no tengo mucha idea Pero Que jueguen sucio No me gusta que jueguen sucio Ya está Bueno, vamos a ver Y Bueno Erron Black Me lo habían elegido Ya saben Vuelvan a votar Quien quieren ver La próxima vez Y Sí El pobrecito Erron Black La verdad es que es El vaquero O el personaje De los Fatalities Cutres ¿Vale? Los Fatalities Menos currados Lo tiene él Y uno que tiene Kano También que es bastante chunguito El de los El de los cuchillos ¿Vale? Digamos de los Muasos Que podamos ver por aquí Bueno Veamos los siguientes rivales Bueno Siguiente rival Ya es Cool Vamos a ver Cómo se le da al monje Pelear contra el vaquero Monje contra el vaquero ¿Se han fijado? Quieto 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 Hombre Quieto Quieto No Mierda Estamos jugando al golf Nuestro amigo Cool Lao Pan Esto sí Esto sí ¿Vale? No tío Joder Está abusando A alguien de la teletransportación Me dicen por aquí ¿No? Pues toma Mierda No le gusta A este tío Jugar mucho al golf Que se diga Toma Díselo al semáforo No te vayas a ir A meter ya en tu No te vayas Joder Que esa sí te la he visto ¿Vale? Se está Se está Se exactamente Ves para acá Hombre Que me tienes harto La verdad es que he tirado energía ahí Pero bueno Nada Hace tiempo que no veía El fatality El x-ray Perdón De este tío Kung Lao Clash Esta bala llené Tu nombre y todo Tío Bueno Sigamos en adelante Voy a moverme Porque va a saltar ¿Verdad? Ay Ay Al siguiente Es verdad Que le he spameado un poquito Pero Es que a ti Es que a ti Te va el rollo duro Capullo No, no, no No picaba seguro No, que va Ay Joder Que tío Me estás empezando A harta los huevos Mierda 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 Tío Que A que sin tu teletransporte No eres No eres ni pa' tanto A que sin tu teletransporte No eres ni pa' tanto Ven Ven Venga Venga Hombre Joder Colega Bueno Pues lo dicho Y No Y Joder Macho Que Ah no Tenía que Mierda He leído otro Bueno Nada La he cagado Tenía que haberlo hecho Más lejos Si hubiera hecho El fatality De antes Tenía que haber hecho El fatality Que viene por defecto Ya por Erron Black Otro que también es cutrecillo Pero bueno Comparación El reloj de arena O el tiroteo desde lejos Preferible el reloj de arena Bueno Veamos Lo siguiente Bueno Siguiente rival Antes he luchado contra un escorpio Bastante Bastante Spamero Y debajo de nivel Y me ha hecho polvo Y vamos a ver si este escorpio No es de mucho deslizarse por el suelo ¿No? ¿Tú qué eres? ¿Tú eres de deslizarte por el suelo o no? Ah sí Me parece que sí Me parece a mí que sí Me parece a mí que sí Me parece a mí que sí Mierda Joder Que tío Vale Vale Este tío tiene más Joder Joder Venga hombre Quieto ya Tiene más técnica que el anterior Me alegro Por lo menos por él Y así el gameplay queda mejor Es que yo también Estoy empanadísimo Mierda Creía que me ibas a acertar No ¿En serio? Venga hombre Ya está Relentización Que no se ha notado ¿Verdad? ¿Ha notado ustedes la relentización? No ¿Verdad? Yo tampoco Era casualidad Por mí Yo creo que era casualidad mía Estate quieto hombre Estate quieto Uff Bueno Le ganamos Estupendísimo No te resbales Ahora Bien No te me resbales No te me resbales ¿Vale? No te me resbales Y Tu debida Careces de concentración Uy 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 Mierda Joder Paf Ah Que buena Que buena tío Joder Como clava el martillo Joder Que técnica Colegas Ahí tienen Ahí tienen Y me para Y me para No ¿Qué dices? Hay que ver Uff Bien Bien Mierda Me iba a tirar ahí A lo barco pirata Rival Que Joder Como es el tío Que bueno Colega Madre mía Bueno De un spammer Hemos pasado un pro Que suerte la mía Colegas Que suerte la mía Uy Bien Vale Tragado ahí Enterita Pero No me la voy a dejar Porque tú sabes Tú sabes Tú sabes Y tú sabes Demasiado Joder Ven para acá Hombre Ya me estabas hartando Las narices Ya me estabas hartando Las narices Mierda 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 Venga Venga Otro combo ahí Joder Que tío Lo dicho De spammers a pros Yo paso rápido ¿Saben? A ver si no sé Que es peor Venga Uff Bien Joder Aff Aff Ay Que buena Bueno Buen rival Aún así ¿Vale? Buen rival Aún así Ahí lo tenemos Esto es lo que quería Haber hecho yo antes El reloj de arena Como se me dice Por aquí Bueno lo dicho Erron Black El tío con Los fatalities Más y más Cutres ¿Vale? Más y más Cutres La verdad es que Este último rival Joder Como me lo ha puesto Colegas Me lo ha puesto Dificilito Pero lo dicho Ha sido un buen rival ¿Vale? Ha sido un buen rival Bueno nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Gracias